Soy un nuevo efectivo policial de la Policía Local de Campana y hoy estamos compartiendo nuestro acto de egreso después de una larga capacitación que fueron unos arduos 11 meses en la Academia de Policía Local de Campana. Como persona, como ciudadana, como mujer, para mí realmente es un orgullo. No solo porque hoy por hoy la mujer, digamos, va avasallando y va avanzando y puede demostrar todos los conocimientos y el ciudadano puede sentir una empatía, ¿no es cierto? Verse reflejado, en la calle hay muchos conflictos, hay muchos problemas y quizá no solo estamos para indicar una calle, sino también para poder escuchar y atender a todas las personas o víctimas en cualquiera de esos casos. Contento de poder servir a la comunidad de Campana y bueno, también orgulloso de poder pertenecer a la fuerza policial que bueno, fuera uno de mis logros personales y bueno, hoy lo puedo cumplir. Estoy feliz y es uno de los momentos más importantes de mi vida y espero que de ahora en más se abran muchas puertas y no solo para mí, sino para el resto de mis compañeros. Nada, agradecer a todo el mundo que me apoyó. Soy la comisaria Piz Honora, estoy en la Academia de Policía Local Campana y hoy estamos efectuando el acto de egreso de los alumnos que hicieron todo el ciclo lectivo el año pasado. Es un momento muy agradable, un momento para compartir con la familia y para volver a la seguridad a la sociedad, para que la sociedad tenga ese granito de arena que tanto necesitaba. Así que desde nuestra labor, le damos las gracias a todos los familiares que pudieron apoyarlos y quisieron que esto sea posible. Quiero contarles que la policía local hoy está agresando 71 efectivos nuevos para sumarse a los 120 que ya están en funciones desde agosto del año pasado. Esto significa que es la fuerza más importante de seguridad que tenemos en la ciudad. A esto contarles también que tenemos 81 efectivos más que están estudiando para que a fin de año sumarse a esta fuerza y tener más de 270 efectivos. Tenemos una oportunidad enorme, todos los vecinos de Campana, de generar confianza con estos nuevos policías, de ayudarlos a formarse y también pedirle a los padres y a las familias de cada oficial nuevo que los acompañen. La decisión que han tomado ellos de vida es una decisión muy difícil. Cuidarnos, protegernos y creo que es importante que entre todos los ayudemos a que se puedan formar. Así que darles la bienvenida a trabajar duro y que sepan que va a haber un municipio que esté todo el tiempo acompañándolos. Muchas gracias. ¡Descanzo! Nosotros pasamos con una lógica que sigue politizar de creer que quienes decían que la inseguridad era una sensación a nosotros que decimos que la inseguridad es una realidad y hay que cambiarla. Porque solamente con estos datos de la realidad uno puede cambiarla. Si uno cree que no existe o que es una sensación es como cuando se cree o se discutió durante largo tiempo si era Argentina y si la provincia de Buenos Aires la droga estaba de paso. No, no estaba de paso. Se consume, se vende, se arruinan chicos. Los narcos o los vendedores de drogas y los dealers se hacen dueños de los barrios más humildes, de las villas. Hay que tomar esta realidad para tener una política como la que hemos puesto en marcha desde el primer día con la gobernadora María Eugenia Vidal. Nosotros potenciamos que todos tengan cámaras, hay centros de monitoreo y lo que llaman traza que es el detector de patentes. Va a tener una política fuerte contra la piratería del asfalto y el robo automotor. Básicamente la idea es que los fondos se gastan en el recurso y en lo que nosotros necesitamos que es en seguridad. A partir de esto sí, es comunicarnos a nosotros en qué van a hacer la inversión. Lógicamente todos los distritos tienen desarrollos y necesidades distintas y el interior no es lo mismo que el conurbano. Logramos que los oficiales, casi 100 entre Saltación y Campana puedan estar en la calle. Y aparte lo que es importante, me parece que en pueblos como Campana, esta cantidad de efectivos hace una presencia mucho más grande.